El domingo 16 es Día del Padre, que mejor regalo poder hacer a Cáritas ayudarlos realmente porque hacen un bien extraordinario. Vamos a dar la función de Aladín a un precio accesible, general, 150 pesos. La función se va a hacer a las 10 de la mañana para todo público. Ojalá llenemos las dos salas y podamos repetirlo en otra oportunidad también. Es la forma que el Cine Alfa tiene de colaborar con esta institución que tanto bien hace, tanto ayuda porque hay mucha gente necesitada. Bueno, estamos trabajando con ellos. Esto va a ser en las dos salas, una capacidad importante entonces para poder estar con los papás como un regalito también de solidaridad. Ojalá llenemos las dos salas y si se tiene éxito vamos a repetir la próxima semana o con otra película también, ¿no? ¿Va a ser 2D, 3D? En 2D va a ser. Hay una capacidad de una sala de 600 y la otra de 260. O sea que hay 860 personas que van a poder asistir a ver y ayudamos a Cáritas, que eso es lo fundamental. ¿Dónde se están vendiendo estas entradas? Porque, bueno, seguramente habrá una boca en el cine, pero la otra, ¿dónde? Las dos bocas que están es Cáritas y el Cine Alfa. ¿Y ya están a la venta por anticipación? Ya están a la venta, sí, desde ayer ya se están vendiendo. Y todo lo que se recaude, insistimos con esto, va a ser donado a Cáritas. Todo es para Cáritas. Así que Dios quiera que la gente colabore y nos apoye, tanto a Cáritas como al Alfa, ¿no? Porque así ayudamos a mucha gente. ¿10 de la mañana la función? Es a las 10 de la mañana, el domingo 16.